¿Qué es la investigación en la educación? Y también desarrollar esas estructuras de conocimiento. Hemos hecho énfasis en el tema de que aprenda a ser autónomo en su proceso de construcción de conocimiento. Es decir, debemos dejar actividades en las que él pueda enfrentarse a un reto cognitivo, en el que le va a indagar, le va a desarrollar, de tal manera que en ese proceso pueda darse cuenta qué entendió, qué no entendió, qué requiere profundizar, qué cosas le va a preguntar al profesor. Entonces, la idea es poder promover ese tipo de situaciones y que él vaya monitoreando en qué medida eso puede favorecer el aprendizaje. Hace poco leía un artículo sobre evaluación del aprendizaje en el que hacían algo interesante en unas universidades de Inglaterra y era que el estudiante una vez respondía a cada pregunta, tenía luego debajo unas opciones en las que él decía qué tan seguro estaba de que su respuesta iba a ser calificada como... ...de muy poco, de poco seguro a muy seguro. Es bien interesante porque le permite al estudiante monitorear si realmente está teniendo claridad y si está comprendiendo los temas. Entonces, todo lo que hagamos antes de llegar a una evaluación va a ser fundamental para que el estudiante realmente pueda generar una construcción de conocimiento que sea clara y significativa para él. Básicamente, eso serán como los elementos que había que tomar en consideración. Por favor, si tienen alguna pregunta, la página puede ir leyendo en las anotaciones que hacen los profesores. Jefe, si me permites. Profes, en la manera en que Ulises vaya desarrollando, por favor escriban en el chat del grupo las inquietudes que con mucho gusto yo les voy a... ...voy a haciéndoles seguimiento. Y cuando llegue el momento de las preguntas, Ulises responderá. Gracias. Adelante, Jefe. ...y si hay que reestructurarlos porque realmente no van a favorecer el aprendizaje. Usar diferentes alternativas para presentar los temas, los contenidos. Es decir, en este caso tenemos la oportunidad, dado que estamos en una plataforma digital, de poder no solo usar nuestra capacidad aplicativa, sino usar recursos de la web. ...y si hay que reestructura, de poder no solo usar la web, sino usar recursos de la web, sino usar recursos de la web, sino usar recursos de la web. ...porque esto va a ayudar a que se vayan fijando esos trazos de memoria que son importantes para el proceso de aprendizaje. ...y que hay situaciones donde los estudiantes puedan recapitular, es decir, puedan retomar eso que se supone que han ido aprendiendo y interiorizando y lo pongan a prueba en una evaluación, en la resolución de un problema, en la participación, por ejemplo, en una discusión, de tal forma que ellos puedan ir evidenciando la manera que traen esos conocimientos de su memoria, de que realmente tienen claridad y precisión cuando argumentan o cuando resuelven un problema. ...y siempre que ellos puedan transferir ese aprendizaje a diferentes situaciones, que puedan reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, si la manera como lo están haciendo está funcionando o no, y en qué medida tienen que recurrir al apoyo, bien sea del profesor, del par de apoyo, del CRE, de cualquier otra persona que pudiera apoyarlos en ese proceso de aprendizaje. ...y que fundamentalmente esa secuencia didáctica es crear una ruta que le permita al estudiante activar conocimientos previos, aproximarse a los elementos conceptuales que queremos que aprenda, crear situaciones para que él ponga en ejercicio esos conceptos, para que él lo recapitule y luego pueda reflexionar sobre ese proceso de aprendizaje. ... no sé si hay alguna pregunta no jefe, todavía no todos están muy atentos a tu orientación inicial adelante espero que no se hayan dormido porque aquí uno no se da cuenta de nada yo los controlo, no te preocupes no, yo te entiendo lo que tú estás diciendo Claudia tiene una pregunta, levanto la mano no, es para que sepas que estoy despierta genial, porque a veces uno dice será que se durmieron cuando lo encontré o ponen la cámara digo, abren la sesión y se van para otra parte bueno aquí hay un elemento importante recurrentemente se trabaja en la literatura y es cuando yo estoy en una sesión con los estudiantes como inicio y desarrollo y cierro esa sesión pero en estos entornos remotos partiríamos el inicio como ¿qué hago antes de la clase? ¿qué hago durante la sesión sincrónica? si lo decidí así ¿y qué hago después? o sea, antes, durante y después el antes es básicamente como lo mencionaba un rato ¿qué situaciones le coloco a los estudiantes para activar conocimientos previos? aquí ya empiezo yo, por ejemplo, a pensar que si voy a usar una actividad que sea lúdica un poco herramientas de la web que le permitan al estudiante poner a prueba lo que ha ido entendiendo y que además vaya generando una conexión emocional positiva con el tema de la clase y ahí viene cómo vinculo ese tema que voy a trabajar con la vida del estudiante con algún aspecto relevante de la situación actual por ejemplo eso sería planificarlo en el catálogo antes para que cuando yo haga la sesión sincrónica o una sesión ya de desarrollo de elementos conceptuales o de la temática en sí bien sea sincrónica o sincrónica el estudiante ya venga con una expectativa con una activación de conocimiento o con unas lecturas previas y luego sí ya durante el desarrollo que podría ser así como lo estamos haciendo ahora a videoconferencia el profesor pueda desarrollar los elementos conceptuales y pueda favorecer espacios de preguntas como voy a mostrar un momento más adelante y además pueda crear situaciones donde el estudiante pueda evidenciar que ha ido comprendiendo bueno aquí me dicen que escuchan fragmentado hay alguien pidiendo auxilio pero no no esté pasando nada te escucho bien bueno y las actividades y las actividades después de la sesión es básicamente que le voy a asignar al estudiante una lectura unos ejercicios una aplicación un conjunto de preguntas para ver qué tanto ha comprendido el tema preguntas tan sencillas como que aprendí hoy en más de 70 palabras o un cuestionario que implique preguntas de conocimiento de comprensión de aplicación e incluso de síntesis ahí es básicamente consolidar todo un proceso preguntas jóvenes adelante Ulises esas actividades que yo voy a hacer antes de la clase o antes de la sesión remota durante y las que voy a asignar después deben tomar en consideración siempre niveles de exigencia cognitiva es decir por supuesto cuando yo digo activación de conocimientos previos porque quiero indagar qué hay en la mente del estudiante que se relaciona con lo que va a aprender tiene algunos conceptos que le van a servir tiene algunos errores conceptuales que van a minimizar o van a impedir ese aprendizaje o van a impedir que fluya el aprendizaje entonces qué tipo de situaciones creo antes puedo colocar incluso lecturas para que ellos vayan aproximándose a esa manera o a los temas que yo quiero que maneje a veces uno se sorprende de que hay conceptos de la cotidianidad que el estudiante no tiene claro por ejemplo alto y bajo nivel de convergencia y nadie entendía y luego digo ustedes saben qué es converger y no tenían claridad de qué era converger entonces vamos a buscar eso qué es eso una vez lo comprende ah ya sé es mirar cómo está el estudiante en esos conocimientos aquí es muy evidente por ejemplo a los profesores que ya están en semestre avanzado que dicen oye pero eso debería tenerlo claro que lo vio en segundo o en tercero o en cuarto y aquí está con muchas confusiones lo que estamos haciendo ahí es darnos cuenta que al ayudar a unos conocimientos o unos presaberes el estudiante realmente no los ha adquirido de manera apropiada en ese momento y ahora que los tiene que usar para resolver problemas complejos no lo puede hacer entonces de todas maneras es importante saber dónde está el estudiante para luego a partir de ahí decidir rutas de aprendizaje particulares que él deba buscar fuera de la clase con el apoyo del CRE y de otros recursos y luego seguir en el torno de la clase yo bueno algunos han escrito taxonomía de Bloom indudablemente pueden abordarlo desde esa perspectiva pudieran buscar otro otro abordaje pero hace referencia a que indudablemente el estudiante necesita unos procesos básicos de pensamiento ahí donde dice inferior puse básico porque no es que sea inferior un estudiante que tiene dificultades para observar y luego de ese proceso de observar identificar las características esenciales definirlas definirlas como variables o como factores y luego identificar cómo se relacionan entre sí va a ser un estudiante que va a tener dificultades posteriores para resolver problemas porque no ve en un fenómeno cuáles son las variables no las puede aislar no las puede caracterizar o definir y luego no puede ver en qué medida una se conecta con la otra eso es importante allí y la idea que en las secuencias didácticas que podamos organizar eso de tal manera que llevemos al estudiante de identificar qué tanto sabe qué queremos que se aproxime hasta llegar a un punto en que puede usar ese conocimiento para resolver el problema les pongo un ejemplo en mis clases los estudiantes necesitan saber sobre la estructura del sistema nervioso porque luego más adelante cuando yo les coloque un problema que implique comprensión de la anatomía y fisiología del cerebro si no tienen eso claro no van a poder ver nada de lo que espero que ellos hagan como algo mucho más exigente a nivel cognitivo hay muchas formas de hacer secuencias didácticas voy a ir directamente a una que para algunos ya es familiar indudablemente en las secuencias didácticas que uno planifica siempre va paralelo todo un proceso de assessment o de evaluación formativa porque por ejemplo si yo hago una evaluación diagnóstica para ver cómo están los conocimientos previos por ejemplo este semestre cuando comienzo la segunda semana de clase e incluso los mismos ustedes dieron profe aquí nos falta bastante tenemos que empezar a repasar lo del semestre del primero y segundo semestre entonces ya eso me da un insumo para saber cómo debo retroalimentar y reorientar el desarrollo de las clases en ese sentido estoy utilizando evaluación formativa bueno aquí hay un ejemplo de una secuencia que es de aprendizaje basado en equipo donde miren comienza desde la preparación o sea la pre clase es decir antes de la clase hay un estudio individual y una revisión de lecturas luego hay un proceso al comienzo de la clase que implica un test individual de comprobación de lectura este es un ejemplo de secuencia luego el mismo test se hace de manera grupal luego los estudiantes pueden hacer apelaciones sobre los resultados el profesor pinta retroalimentación y aquí se llama mini clases a centrarse solo en explicar aquello que aún los estudiantes no han entendido con el material de lectura previo y que requiere más detalle por parte del profesor ese es un ejemplo de una secuencia y luego vendría una vez se ha hecho toda la parte básica en que explica digamos los primeros niveles de exigencia cognitiva luego viene con un estudiante una vez ha comprendido los conceptos los aplica en la resolución de un problema en la participación en una discusión con capacidad para argumentar utilizando los elementos conceptuales que ya aprendió o pues resolviendo algún problema o algún ejercicio digamos en áreas básicas como maternática física estadística pues como ven ahí es una secuencia que ha sido pensada en la que preparo al estudiante verifico cómo viene aclaro dudas y luego lo llevo a un nivel de exigencia cognitiva mayor que es la aplicación de esos conceptos ¿cómo vamos hasta ahí jóvenes? super bien muy claro bueno aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo uno puede empezar a organizar en el catálogo web las secuencias didácticas esto es muy importante por una razón muchas veces uno entra al catálogo una de las asignaturas que tengo este semestre uno entra al catálogo al contenido y va colgando lecturas lecturas diapositivas información información que luego el estudiante cuando entra ve un muro lleno de cosas y la idea es que cuando armemos secuencias cada una puede estar organizada en una carpeta por ejemplo o en módulos de aprendizaje que es otra de las opciones de herramientas que tiene Blackboard esa manera de organizar le va a dar al estudiante claridad sobre la estructura que yo estoy manejando en mi asignatura en este caso aquí vemos cuatro carpetas y aquí abajo está Blackboard Colabore que lo dejé afuera porque va a primar para todos los temas que desarrollemos estas son las cosas que trabajé antes de que comenzáramos todo este proceso de estar en la casa y aquí básicamente les voy a ir mostrando si yo entrara a una de las carpetas en este caso introducción al curso hay una actividad preliminar y luego aquí coloque la presentación que yo hice usando Mentimeter en la clase presencial en este caso podría ser una sesión que ustedes tengan ahí Martina que significan esas manos jefe que maravilloso amén entonces el estudiante siempre va a decir profes coloque la presentación que usó porque hay información que nos interesa entonces una vez se termina la clase la subo o lo que hago normalmente es que yo la cargo allí la abro allá en la clase y la dejo allí para que ellos la puedan consultar entonces esta actividad preliminar es una actividad que ellos debían hacer antes de ir a la segunda clase que tenían conmigo voy a entrar a la carpeta de actividad preliminar esta es la actividad preliminar esta actividad preliminar en la sesión que hice ayer la mostré y Catina me rebañó entonces hoy traje unas imágenes esto está montado en una carpeta en el catálogo web en la que yo coloqué actividad preliminar coloqué aquí el objetivo de la actividad o sea por qué quería que hicieran esa actividad dado que era la primera vez que se aproximaban el tema de psicofisiología que fundamentalmente es comprender cómo el cerebro está mediando o tomando el control de los procesos cognitivos afectivos y de la conducta en términos general entonces ¿qué hice? aquí coloqué en un elemento que es una de las herramientas del catálogo la presentación de la actividad luego coloqué dos videos que seleccioné después de haber revisado muchos que eran los más apropiados para hablar del tema aquí los estudiantes pueden mirar visualizar los videos sin problema y debajo coloqué un embebido de Padlet que es una herramienta como un muro para colocar explicaciones o videos o imágenes en este caso les pedí a los estudiantes que en 70 palabras o más explicaran qué habían aprendido de analizar esos dos videos entonces miren que los estoy llevando a observar una información a sacar ideas centrales y luego a sintetizar eso con sus propias palabras antes de la clase de aquí a ese antes de la clase que aquí yo lo coloqué como el inicio del desarrollo del tema activa conocimientos previos genera motivación porque los videos hacen preguntas interesantes sobre la temática y va aproximando al estudiante a qué es lo que va a pasar ¿cómo vamos hasta ahí? ¿o estaba hablando solo? Adriana sí adelante Adriana Adriana si quieres escribe la pregunta si quieres escribe la pregunta por el chat recuerden que en este momento estamos en un ejercicio de caracterización de secuencias pedagógicas secuencias didácticas luego Mario va a precisar cómo se hace esto con las herramientas del catálogo web Katina sigo sí la profe Adriana no responde de todas maneras voy a estar pendiente del chat Katina adelante Ulises adelante Katina adelante jefe bueno bueno mire yo aquí estoy mostrando un ejemplo de una secuencia didáctica y entonces aquí yo básicamente lo que puedo es analizar las respuestas de los estudiantes la síntesis que hicieron e identificar en cada uno si realmente están usando los conceptos clave de lo que están hablando los dos expertos que aparecen en los dos videos entonces eso me permite a mí tener ya una aproximación y luego en la sesión poder hacer retroalimentación y puntualizar en aquellos aspectos que de pronto algún estudiante los omitió otro no los redactó de manera apropiada y ahí tengo una primera aproximación y puedo hacer una evaluación formativa en este caso ahora hay profesores que podrían tomar esto como parte de notas de cuises ya es una decisión de cada docente o incluso hay profesores que una vez analizan los videos aquí donde yo tengo el padlet en la parte de abajo ellos podrían colocar el acceso a un foro y ahí el estudiante en ese foro del catálogo podría dar respuesta al que el profesor está solicitando o incluso podría colocar aquí el acceso a una evaluación como hablaba Mario esta mañana en la que el estudiante pueda evidenciar la comprensión a partir del tipo de preguntas que el profesor ha colocado que pueden ser cerradas o abiertas ya tiene Isabel el profe Aló ¿me escuchas? sí el profe Leodoro pregunta ¿cómo se evalúa ese primer momento de la clase con los resultados de la activación de conocimientos previos? bueno miren es importante y lo he hecho énfasis varias veces el tema de evaluación ¿qué tipo de situaciones voy a crear yo para que los estudiantes de retorno me den información que me permita saber en qué medida tienen cierto grado de conocimiento de la temática cómo están organizando las ideas y luego esto lo voy a usar como elemento de retroalimentación decía hace un momento que algunos profesores usan estas actividades como notas de cuises y podrían tener una rúbrica para valorar el aporte de cada estudiante y asignar una nota eso a la larga es lo que se llama evaluaciones de bajo impacto es decir son evaluaciones que van sumando y que no tienen un riesgo como las que se llaman evaluaciones de alto impacto que es un parcial que puede implicar un porcentaje y que puede tener un alto riesgo académico para el estudiante ¿puedo seguir? Sí jefe adelante jóvenes bueno aquí estoy espero que se vea bien esa es una imagen de una secuencia que yo tengo ya no es para activar conocimientos previos y comienzos del semestre sino que ya el desarrollo de una temática que se llama genes y ambiente entonces aquí en una carpeta en el catálogo coloqué bueno aquí ven una imagen que es como para darle sentido estético están las instrucciones que básicamente le están pidiendo al estudiante que analice el artículo que está embebido aquí los cuatro videos o videos cortos que explican lo que es epigenética aquí solo coloqué dos por efectos de tamaño entonces aquí ellos van a analizar esta información y luego deben desarrollar aquí mismo en esta página porque puede correr el juego aquí en educaplay una sopa de letras para identificar los conceptos clave de los que hablaron en el artículo y en los videos luego pasa a un crucigrama donde debe relacionar la definición con el concepto y luego que ha hecho todo eso va a hacer una síntesis en la que va a ampliar los conceptos y sus definiciones para explicarme qué entendió sobre epigenética entonces miren que lo estoy llevando progresivamente de un menor nivel de exigencia cognitiva a uno mayor que es oye expresa con tus propias palabras utilizando los conceptos claves lo que entendiste sobre epigenética y ahí ya estoy desarrollando elementos conceptuales que voy a trabajar en mi clase en este caso que luego puedo retomar en una videoconferencia como esta o puedo seguir ahondando a través de actividades asincrónicas hasta ahí tienen alguna pregunta digo adelante ahorita les muestro rápidamente cuando comparta cómo se ve esto en el catálogo y luego creo que no se ve mucho esto lo tomé esto lo hicimos y está compartido en los materiales de la página que hemos diseñado para ustedes cómo ya desarrollaría la clase remota o la clase en línea entonces el correo previo dando las instrucciones al estudiante el enlace para entrar ahí en el catálogo a Blackware Collaborate y luego cómo voy a desarrollar la secuencia un poco como lo que estoy haciendo ahora dar espacio para preguntas cerrar la clase haciendo las conclusiones directamente por parte del docente o lo puede hacer uno de los estudiantes y luego asignar una actividad esa actividad de cierre que puede hacer el estudiante al día siguiente o a los dos días o para la próxima clase va a implicar por supuesto que él tome esos elementos conceptuales que se trabajaron en clase y los pueda consolidar en la resolución de un problema o de un caso por ejemplo puede aquí tengo dos maneras de actividades que podría hacerse después de esa sesión y es asignar un estudio de caso y que los estudiantes lo vayan desarrollando en un foro de discusión que también va a estar ahí dentro de esa carpeta o puede hacer una estrategia que también aparece ahí en tallada de crítica de grupo es decir yo formulo una o dos preguntas cada estudiante da su respuesta los compañeros lo retroalimentan dándole digamos aspectos que consideran que debe mejorar de la respuesta y una vez se ha ido avanzando todo el proceso el estudiante debe reformular su respuesta de tal manera que se evidencie que pudo consolidar un mayor aprendizaje con el aporte que hicieron sus compañeros y la retroalimentación por supuesto que pudo haber hecho el profesor entonces como se dan cuenta ahí comenzamos activando conocimientos previos generando expectativas con material que queremos que el estudiante revise desarrollamos nuestra sesión bien sea sincrónica o asincrónica y luego asignamos una nueva actividad entonces eso lo que va buscando es que el estudiante vaya avanzando de niveles básicos a niveles más exigentes o complejos cognitivos para poder consolidar un aprendizaje digamos en términos generales eso es lo que podríamos hacer yo ahora les voy a mostrar eh Satina no sé si hay alguna pregunta pregunta Claudia Guevara todo ese material utilizado anteriormente en el contenido y se utiliza durante la clase sincrónica sincrónica bueno aquí lo que explicaba es como en este diagrama de clase en línea en la manera como podríamos o que se supiere que desde el punto de vista didáctico se desarrolle este encuentro con los estudiantes que no la idea es que no sea de dos horas sino de una hora o media hora otra pregunta y luego otra media hora y así para poder darle espacio al estudiante que vaya consolidando esos aprendizajes por supuesto lo que preguntaba el profesor Elidoro es yo activé conocimientos previos allá y me di cuenta que había estudiantes con errores conceptuales con deficiencia la idea es que en la medida en que asigno actividades y desarrollo la clase remota pueda ir recomando esos elementos pueda ir vinculando a esos estudiantes de tal forma que yo pueda ir evidenciando que se está logrando claridad conceptual y que estoy propiciando espacio para que ese estudiante modifique esas concepciones o esa manera como estaba considerando cierto tipo de elementos conceptuales y esto ya sería actividades que podría asignar posteriormente por ejemplo yo podría terminar la sesión y luego decir mira voy a dejar dos preguntas en el foro ahora las preguntas en el foro deben suscitar discusión porque si son preguntas de definición el primero y el segundo que la haga va a dar espacio para que se copien los demás entonces ¿qué preguntas genera el debate? ¿qué nivel va a ser esas preguntas el profesor de los expertos en cómo hacer preguntas que lleguen a que el estudiante haga muchas más elaboraciones y evidencie el grado de comprensión en la temática por ejemplo yo ven eso en competencias comunicativas y que me parece muy bueno voy a hacer aquí rápidamente algo porque creo que he hablado bastante pero ahora compartir la pantalla ustedes me van a decir si la ven Martina se durmió aquí estoy ya pueden ver la pantalla ya la ven si se te perdió el gato si se la ven el gato está aquí ya ven la pantalla si la podemos ver bueno mire esta es la primera actividad que tengo en mi catálogo y que les mostré allá en una diapositiva aquí tengo la herramienta Padlet que yo la uso hace muchos años pero igual podría ser un foro que aparece aquí el enlace dentro de la misma carpeta para que el estudiante no tenga que estar saltando de un lado a otro aquí logramos un aspecto visual interesante como enbeber un video como enbeber una herramienta como incrustarla aquí tengo el ejemplo de ya cambió hacia la de genes y ambiente si bueno esa era la que les mostraba entonces está las instrucciones el artículo aquí están dos astronautas gemelos univitelinos uno se fue para el espacio casi un año y vino completamente diferente al hermano o sea que el entorno cambia en nuestro copiado genético aquí hay unos videos que les estoy antes de analizar los seleccioné para que realmente apuntaran a lo que quería trabajar con ellos y aquí cerré con un video que genera mucha conexión emocional porque es todas las investigaciones que están haciendo en grandes universidades en Europa y Estados Unidos de cómo la alimentación y los hábitos inciden sobre tu salud y tienen que ver con el tema de tu genética luego aquí viene la sopa de letras que la corren aquí mismo si ven que cambió Latina si jefe cambió 15 conceptos que deben identificar luego hacen el crucigrama y aquí mire las características adquiridas pasan a la siguiente generación entonces le pido una pista y me va a decir transferencia epigenética y bueno si voy y ellos pueden aquí hacer un ejercicio lo que me decían que cuando estaban resolviendo esto volvían nuevamente a los videos o a la lectura porque había cosas que todavía no recordaban entonces miren que lo llevo a que recapitule revise y vuelva y luego ya aquí es que les pido que hagan una síntesis aquí la organicé en forma de línea de tiempo para saber quién intervino primero y quién lo hizo de último pero puede hacerse como un muro donde uno pega los stickers y todo esto incluso se puede hacer desde el celular es una secuencia que yo hice para afianzar un tema que luego empezamos seguimos profundizando en la clase para terminar les voy a mostrar otra manera de organizar la información este es un módulo del diplomado de comunicación para el desarrollo de la de unicef en el que estoy participando en un proyecto de profesor de comunicación que es bien interesante ellos pidieron que se organizara de esta manera la introducción los resultados luego esto que ven aquí unidad 1 2 y 3 son carpetas solo que la carpeta aparte del título se le ha ilustrado con una secuencia de fotografías y debajo con el propósito de esa unidad eso igual está hecho en Blackboard normal solo que cuando yo coloco el nombre de la carpeta ella me pide debajo que yo coloque un texto o inserte una imagen miren que visualmente se ve atractivo aquí hay una evaluación y debajo hay embebido un calendario de Google voy a entrar aquí a la unidad 1 Katina están visualizando esa parte no precisamente eso te quiero comentar se congeló la pantalla estamos en la actividad de síntesis donde está el que aprendí de esta actividad o sea llevo media hora no 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 va bien ahora que aparece sigue la misma pantalla congelada aún está congelada sí jefe esto esto es un ejemplo profes avanzado de toda la posibilidad de todas las posibilidades que nos ofrece el catálogo web para organizar de una manera adecuada las diferentes actividades este ejemplo que nos está mostrando Ulises es un nivel es un nivel alto pero de igual manera ustedes pueden plantear actividades desde las herramientas sencillas del catálogo web la idea es mostrarla hasta dónde podemos llegar pero de igual manera ustedes pueden ir adaptando lo que tienen con base en la o que el catálogo web nos puede ofrecer aquí lo más importante más allá del enriquecimiento audiovisual de la plataforma es que todas estas actividades tengan un sentido para promover como decía Ulises el aprendizaje Latina y ahora listo estamos bien también la de Ulises sí introducción a la comunicación para el cambio social aquí está la página con la que uno entra al módulo 1 entonces miren hay una tipografía unas imágenes hay una descripción del módulo los resultados de aprendizaje y luego el módulo tiene tres unidades cada una es una carpeta la carpeta tiene el título y al crear una carpeta se da la opción de que uno pueda insertar imágenes e incluso texto descriptivo que haga alusión a la temática de la unidad y así están las tres entonces son tres carpetas que lo que básicamente se ha hecho es insertarle una imagen si yo entro a la carpeta 1 entonces aquí ya voy a encontrar otra manera de organizarlo y es utilizando el módulo de aprendizaje el módulo de aprendizaje lo que me va a permitir es ir insertando contenidos y él va creando un índice del lado izquierdo por el cual el estudiante puede navegar como ven aquí en la parte superior en la bandita azul si lo están viendo Katina sí Eulice aprovecho y me despido tengo una sesión ahora las 12 en punto tengo una videoconferencia entonces Mario te va a colaborar ¿oíste? listo yo estoy por aquí bueno listo bueno Mario entonces voy a terminar aquí ustedes como pueden ver en este módulo de aprendizaje que queda organizado casi como un libro pueden insertar cualquiera de las herramientas que aparecen aquí contenidos foros lo que ustedes consideren que es la secuencia que quieren organizar para que eso promueva el aprendizaje en los estudiantes entonces otra manera de hacerlo cada uno de estos elementos que está aquí puede tener videos puede tener imágenes voy aquí para finalizar a ponerme en modo estudiante Mario me dice si se ve ok entonces miren que aquí la introducción a esta unidad tiene la fotografía y por supuesto todas las explicaciones que dan inicio a esa unidad y aquí del lado izquierdo me aparecen todos los temas que va a tratar esa unidad entonces si yo entro a alguno de ellos yo voy a poder ver aquí todo el material videos imágenes enlaces lo que yo quiera colocar como recurso para que el estudiante pueda navegar sin problema es decir que haya claridad en lo que yo quiero que el estudiante haga y que lo que estoy colocando ahí realmente esté apuntando al logro del resultado de mensaje eso digamos es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes no sé si tienen ahora preguntas o darle un espacio breve a Mario porque creo que no le dejé espacio para mirar algunas cosas del catálogo porque tuve un retardo ahí al principio como de 15 minutos por la conexión en el chat hay unas preguntas referentes a cómo se embeben elementos en el curso entonces yo les voy a mostrar ahora cómo pueden hacer esta tarea entonces les voy a compartir mi pantalla les compartí mi pantalla listo la pueden ver Mario ya pueden ver la pantalla cuéntame escucha si es que una profe aquí ya te digo la profesora Adriana está ya como parte de Blackboard nosotros mandamos a actualizar la licencia de tal manera que en la medida que el profesor lo requiera se puede activar y una vez haga la actividad eso queda registrado como parte del seguimiento que hace y puede asignar las puntuaciones y todo eso si para la herramienta de EducaPlay cierto si bueno listo entonces lo que Ulises mostraba en su curso básicamente es tomar herramientas de externas digamos que que están por fuera del dominio acá de la Universidad del Norte hay algunas que son gratis hay algunas que requieren licencia y tomar esas herramientas e incluirlas como parte de los materiales o recursos que los estudiantes van a tener en sus cursos entonces de manera general eso se le conoce como embeber contenidos externos a su curso y para hacerlo ustedes pues lo lo podrán hacer a través del contenido del curso haciéndole click o creando un elemento del curso a través de desarrollar contenido elemento y aquí les va a abrir un una herramienta del catálogo que les va a permitir embeber esos contenidos entonces como lo van a hacer supongamos que yo quiero yo quiero incluir un video de youtube en mi contenido entonces para que ese video quede aquí como un recurso dentro del curso entonces yo voy a colocar un nombre el video de la clase por ejemplo el nombre del recurso y en la parte inferior donde iría el texto de ese recurso yo no voy a colocar un texto sino que lo que voy a incluir es un código html en este caso expande aquí a través de esta este botón de flechita luego le hago clic aquí en html para que me abra una ventana muy parecida a esta en la que yo voy a copiar el código html que me va a dar la herramienta en este caso de youtube para incluirlo allá en el curso entonces supongamos que yo quiero incluir este video que está aquí este video entonces yo le voy a dar clic ahí en ese video se va a abrir ahí está se abrió el video y siempre en todos los videos por ejemplo de youtube hay en la parte inferior un botón que dice compartir este botoncito que está aquí compartir con una flechita hacia afuera cuando yo le doy clic ahí en ese botón de compartir automáticamente me va a abrir aquí está aquí está creo que dice mucho zoom le doy clic aquí en compartir cuando le doy clic en compartir se abre esta ventanita pequeñita y esta ventanita pequeñita contiene un botón que dice insertar que es este botoncito que está aquí yo le doy clic ahí en insertar y del lado derecho del video fíjense que aquí me aparece automáticamente un código código html entonces yo puedo copiar este código que está aquí le doy copiar y ese mismo código tal cual como está allí lo voy y lo copio en la ventanita de código html que me cargó el catálogo entonces yo lo pego aquí de esa manera finalmente le doy clic del lado derecho inferior clic en actualizar y el elemento ya se cargaría acá en el catálogo en el contenido que yo estoy creando entonces le doy clic en enviar y fíjense que ahora ya el video aparece incrustado o embebido dentro del contenido de la misma manera yo puedo embeber por ejemplo como Ulises mostró ahorita una herramienta como esta que está acá que es Padlet que es un tablero virtual colaborativo que yo puedo utilizar de manera también gratis libre entonces yo puedo también a través de Padlet tiene otro botoncito que dice compartir del lado derecho yo le doy clic allí en compartir me abre estas opciones de acá y del lado derecho hay una que dice insertar en tu blog o página web aquí está yo puedo seleccionar allí y fíjense que también me da un código yo puedo copiar ese código copiar voy al curso voy a crear otro elemento en el contenido desarrollar contenido elemento le coloco un nombre y aquí le hago clic en el botón de HTML pego el código que copié de allá no me interesa saber que dice ahí simplemente copio ese código y le doy a actualizar y de esa manera el Padlet le doy clic en enviar de esa manera el Padlet ya aparecería incrustado en el curso también entonces aquí va a aparecer el video fíjense que aparece el video y adicionalmente también aparecería el Padlet incrustado aquí mismo dentro del curso entonces para muchos recursos que están en internet yo diría que la mayoría de páginas web tienen esta opción de compartir e incrustar esas páginas dentro del curso si no lo tienen se puede hacer ese código HTML se puede hacer de una manera manual y si así lo necesitan me pueden escribir y yo les colaboro para que puedan incrustar todos esos contenidos y organizen teniendo en cuenta todas las pautas que dio Ulises durante el taller de hoy entonces si tienen alguna pregunta propias y para fotos como lo mostró Ulises ok ¿cómo incrusto yo una foto aquí en el curso? entonces yo puedo incrustar una foto también a través de elemento desarrollar contenido elemento se puede colocar aquí fotografía cualquier nombre y aquí mismo en estas opciones ahorita le hacíamos clic en HTML le vamos a hacer clic pero en esta opción que está acá que es una imagencita como un paisaje que dice insertar editar imagen entonces le doy clic allí me abre otra pestaña otra ventana y yo le doy examinar mi equipo y yo puedo subir esta imagen supongamos que alguna de estas imágenes es la que va a subir yo elegí esta que dice imagen le doy abrir ahí subió ahí subió mi imagen yo la puedo por ejemplo acá en apariencia la puedo cambiar de tamaño le puedo poner que no sea tan grande sino que sea del ancho de 500 píxeles y él automáticamente me calcula las dimensiones le doy insertar me va a aparecer este mensajito de advertencia indicándome que debo llenar otros datos que son sugeridos pero no son obligatorios le doy a aceptar y la imagen aparecería acá en el vamos a ver que cargue ahí está y la imagen me aparecería aquí ya en el contenido le doy click en enviar y aquí fíjense que ya se cargó la imagen dentro de un elemento del curso el estudiante puede entonces escribir dependiendo de las configuraciones que tú le hayas hecho al Padlet si está abierto para que cualquier persona publique él lo podría hacer directo ahí desde el elemento del catálogo el crucigrama y las opaletas listo muchas gracias por eso si ya se puede escribir sí ahí está mi correo villadiego m excelente que quede todo junto en un archivo fotos videos y Padlet todo lo pego en un mismo archivo bueno eso ya va a depender de cómo quieras tú configurar tu curso de todas maneras tú puedes aquí reorganizar los elementos para que para que digamos se muestren de una mejor forma y en el orden que tú quieras tú haciéndole click sobre el elemento te va a aparecer esta barra morada y sobre esa barra morada tú le haces click la dejas seleccionada y empiezas a mover ese elemento que está allí como recomendación y para que la página quede tan larga con varios elementos yo les sugeriría que creen carpetas utilicen también la organización por carpetas que la pueden hacer a través de desarrollar contenido nueva página carpeta de contenido entonces a través de esta carpeta de contenido yo le hago click allí le coloco un nombre por ejemplo semana 1 si quiero le puedo colocar también un color y le doy click enviar ahora al final al final quedó mi carpeta semana 1 aquí está acá abajo y yo puedo mover estos elementos por ejemplo esta fotografía la voy a mover a esa carpeta entonces le doy click mover y en la carpeta de destino va a ser la carpeta semana 1 aquí está entonces estoy moviendo esa fotografía la estoy pasando del contenido general a la carpeta que se llama semana 1 la que acabo de crear eso también lo puedo hacer y sigo moviendo por ejemplo estos elementos mover semana 1 también voy a mover el padlet mover y fíjense que ahora ya no tengo todo todo regado en el contenido general sino que yo lo voy empaquetando también por carpetitas y esta carpeta también la puedo mover acá arriba de primero para que siempre aparezca de primero en el orden del contenido adicionalmente a eso yo también puedo crear en vez de carpetas puedo crear un elemento que se llama módulo de aprendizaje un módulo de aprendizaje es parecido a una carpeta sino que todos los elementos que yo crea dentro del módulo de aprendizaje van a estar asociados a una tabla o a un índice que es como el que mostraba Ulises ahorita en el curso de él que en la parte izquierda aparece una tabla de contenidos con los nombres de los elementos que le cree ahí adentro entonces por ejemplo ahora entro a semana 1 fíjense que es como un área de contenido completamente limpia sin otras carpetas solamente con los elementos que yo moví vamos a ver qué preguntas hay por acá ¿dónde podemos ver estas clases grabadas? bueno estas clases las vamos a colocar en la página que estamos utilizando para compartirle a todos los profesores los recursos la página es edu.uninorte.edu.co es COVID-19 entonces allí en una sección de aquí que todavía no vemos vamos a colocar a colgar todos los videos de los webinars igualmente aquí pueden consultar también algunos videos que hay colgados material educativo creado por algunos profesores que que ya compartieron su material y también vamos a encontrar todos los los tutoriales con videos con información para que puedan empezar a utilizar todas estas herramientas dentro del catálogo les voy a compartir acá en el chat la 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 página si yo quiero tengan una secuencia que primero vean una carpeta y que no puedan pasar a la segunda sin ver la primera eso también se puede hacer es una una función avanzada del catálogo en la que yo puedo establecer reglas en la que establezco una dependencia de la visualización de una carpeta con respecto a otra y esa opción se llama versión adaptativa que es la que está acá sobre la carpeta o sobre cualquier elemento del catálogo yo puedo establecer una regla que se llama versión adaptativa a través de esa versión adaptativa yo puedo por ejemplo establecer una una regla en la que por ejemplo el estudiante para poder ver este elemento que estoy configurando aquí ha tenido por ejemplo que superar en la evaluación que yo realicé de evaluación de Blackboard Colabore Ultra 5 esta es una evaluación que yo tengo en este curso el estudiante tiene que tener una puntuación mayor igual a 4 por ejemplo entonces los únicos estudiantes que van a poder ver esta carpeta que le estoy configurando esta regla son los que en la evaluación Blackboard Colabore Ultra 5 hayan sacado un puntaje mayor a 4 de lo contrario ese estudiante no obtendría acceso a la carpeta hasta que no obtenga esta puntuación otra regla que yo puedo establecer es una regla de fecha o sea que como es la semana 1 la semana 1 la empiezo a mostrar desde que empieza la semana 1 entonces yo puedo establecer aquí fechas de disponibilidad de los elementos también puedo establecer por ejemplo si esa carpeta yo solamente quiero que la vean los estudiantes de la clase 1 entonces yo aquí también puedo definir esta regla también puedo definir reglas un poco más avanzadas que tienen que ver con el estado de revisión de ciertos elementos o sea si el estudiante leyó o no leyó alguna actividad si completó o no completó una actividad lo puedo hacer a partir del estado de revisión estas funciones son bastante avanzadas igual les recomiendo que hagan unas pruebas en sus cursos pueden utilizar los cursos del semestre anterior para hacer pruebas igual están los canales abiertos para recibir todas sus dudas estamos tratando de responder lo más rápido posible a todas las dudas que están teniendo los profesores y esperamos apoyarlos durante todo todo este proceso de digamos de nuevo al que nos estamos enfrentando de realizar estas clases remotas las dudas Gracias por ver el video.